Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y con nosotros está doña Arancha Cabello, buenas noches. Buenas noches. Decía usted que estaba muy preocupada por todo esto que está pasando. Sí, la verdad es que cada cosa que pasa y cada día que pasa estoy más preocupada por la situación interna, por la situación internacional. Como la situación internacional en algo que sí que nos tiene que importar porque cuando la gente muere y cuando a la gente la asesinan y la torturan y hacen las barbaridades que hemos visto estos días, pues tienes que plantearte que tienes que sentir por lo menos empatía y tienes que sentir compasión por esas víctimas, que era lo mínimo que tendríamos que hacer como seres humanos. Pero claro, es que no somos ajenos. Eso de que nos toca muy lejos no es así. Es que desgraciadamente las políticas que han tenido los gobiernos de España han provocado que tengamos una serie de población que no sabemos quiénes son. Y es que esto es así. No quiere decir con esto que todo el mundo que haya venido sea malo, pero es que para matarnos se necesita mucha gente. Y eso lo sabían muy bien los de ETA. Pues amigos, es que la situación cada vez es más crítica porque atención, Israel estalla contra Sánchez y acusa a los ministros comunistas de alinearse directamente con Hamas. Vamos a ver el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, es un vídeo ahora mismo de la situación que han dado, del movimiento de tropas. No era el que queríamos meter. ¿Lo tienes? Pues vamos a meterlo. Él ha condenado enérgicamente las declaraciones inmorales alineándose con el grupo terrorista Hamas, realizadas por ciertos miembros del gobierno español y ha pedido al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que las condene inequívocamente. En un comunicado de su embajada en Madrid, Israel ha manifestado que condena las recientes declaraciones de algunos miembros del gobierno español, si bien no ha señalado a ninguno en concreto. Israel considera profundamente preocupante que mientras está de luto por la muerte de más de 1.400 personas y el secuestro de más de 150 civiles por parte de Hamas, ciertos elementos dentro del gobierno español han optado por alienarse con este terrorismo que ha equiparado con Estado Islámico. Así, Las Cosas ha hecho un llamamiento a Sánchez para que denuncie y condene inequívocamente estas declaraciones y precisamente el presidente del gobierno ha reiterado este lunes, desde Tirana, su condena del ataque terrorista de Hamas contra Israel. Al mismo tiempo, Sánchez ha reconocido el derecho legítimo de Israel a defenderse dentro del derecho internacional humanitario, si bien ha puntualizado que la protección de los civiles es esencial. Pues amigos, es increíble. Tenemos al otro lado de Sky a doña Sandra León. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sandra, te quiero hacer una pregunta. A ver, ¿cómo puede estar un gobierno donde por un lado Sánchez condena de una forma, digamos, muy light, el ataque de Hamas? Pero por otro lado, otra parte de su gobierno directamente está diciendo que Israel es genocida y que a Netanyahu hay que juzgarle en una corte internacional. Y luego, por otro lado, la vicepresidenta del gobierno dice que si quiere continuar en el gobierno, la investidura tiene que decir que aprobarse que Palestina es un Estado. Esto es ya un absurdo total. Lo de Sánchez no es luchar contra las contradicciones, directamente es que le da lo mismo, como decía la señora Rosa Díez, es que si tiene que pactar con Hamas, pacta con Hamas para seguirse presidente de gobierno. Este hombre no puede estar un día más en la presidencia de gobierno. Es que, bueno, estas son las contradicciones a las que desgraciadamente ya estamos acostumbrados en esta coalición de gobierno, pero en este caso lo terrible es que estamos ante un asunto muy delicado y que además estas contradicciones han traspasado nuestras fronteras y esto nos debería avergonzar a todos como parte de este país, porque la imagen que estamos dando, desde luego, que es lamentable. Lo que ha pasado en las últimas horas es tremendo. Yo este fin de semana, bueno, pues puedo decir que me avergoncé efectivamente de la reacción de Yone Belarra, hablando de genocidio por parte de Israel, etcétera, etcétera, y también saliendo a la calle, y esto es importante subrayarlo, en una manifestación en la que dos de los cuatro convocantes son asociaciones que apoyan abiertamente a los terroristas de Hamas, una de ellas incluso ha sido ilegalizada, acaba de ser ilegalizada en Alemania por celebrar con pasteles la masacre del anterior fin de semana, la masacre de los terroristas de Hamas. Pero lo que más me avergüenza es que la Embajada de Israel haya tenido que enviar este comunicado y sobre todo la respuesta que ha dado el Ministerio de Exteriores, ¿no? Porque, bueno, efectivamente la Embajada de Israel emite un comunicado diciendo que, por favor, a Pedro Sánchez que ponga los puntos sobre las IES, que llame a quien tenga que llamar al orden dentro de su gobierno, pero que es intolerable que haya ciertos elementos, porque la Embajada de Israel no menciona directamente a Yone Belarra o a ningún otro ministro, que están apoyando el terrorismo. ¿Y qué hace el Ministerio de Asuntos Exteriores? Pues el Ministerio de Asuntos Exteriores lo que hace es dar la cara por Yone Belarra y lo que dice es que en España, como una democracia plena, cualquier responsable político tiene derecho a exponer sus opiniones libremente, ¿no? Yo quiero recordar que Yone Belarra no es una política más, es una ministra y no se puede ser ministra a tiempo parcial, ¿no? Y como tal debería tener y tiene que tener un plus de responsabilidad y debería ella ser consciente de lo que dice, pero sobre todo el presidente del gobierno tomar decisiones en base a esas declaraciones. Es vergonzoso y además, bueno, pues que haya tenido que recordar en ese comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores que España condena la masacre de Hamas, que pide la liberación de los rehenes, que defiende el derecho de Israel a defenderse, no, a quien se lo tiene que recordar no es a la Embajada de Israel, es desgraciadamente a sus socios, a los que él ha metido en el gobierno con tal de quedarse un poquito más en la Moncloa. Bueno, el relato que acabas de hacer es impresionante, Sandra, pero claro, es que la realidad es que estamos con un gobierno de España cuyo partido de coalición, uno de los partidos de coalición, es directamente una franquicia de países como Venezuela e Irán, desde el minuto uno. Entonces, claro, al final España se está convirtiendo casi en una franquicia de narcodictaduras o de grupos terroristas o directamente de teocracias sangrientas como Irán. Sí, este es uno de los grandes peligros que tiene este gobierno de coalición, es algo que los votantes del Partido Socialista deberían replantearse cuando van a las urnas, porque desgraciadamente ya sabemos luego lo que pasa, y es algo que además queda patente con la situación en la que nos está dejando internacionalmente a España, España cada vez pinta menos en política internacional y cada vez se cuenta menos con nosotros para cosas serias. Y prueba de ello es lo que sucedió además la semana pasada cuando Estados Unidos organizó precisamente una declaración conjunta para mostrar su apoyo a Israel y a España no llamó. Llamó a Francia, llamó al Reino Unido, llamó a Alemania, llamó a Italia y a España no la llamó. Y esto lo que demuestra es dónde se está situando España con este gobierno que, como bien dices, está más cerca de narcodictaduras y de regímenes totalitarios que de democracias plenas como el resto que no cuenta con nosotros. Pues doña Sandra León, como siempre, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y recibe un fuerte abrazo. Y amigos, para seguir las mejores crónicas y para enterarse de este tema, Sandra León todos los días en Libertad Digital. Un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, señor Dalmau, decíamos que íbamos a hacer cosas que no nos imaginamos. Estamos viendo directamente cómo se está mandando dinero de los fondos de Europa y de los fondos de España a Gaza sin ningún control. Cómo gente de Podemos, de Unidas Podemos, se reúnen con el líder de Jamás. Cómo los ministros del gobierno de España defienden abiertamente la matanza de Jamás y además nos enfrentan a un país aliado como es Israel. Y no solo eso, nos ponen con un perdón, y lo voy a decir una grosería, pero con el culo al aire directamente con Estados Unidos y el resto de Europa. Esto, alguien tendrá que poner fin a esta situación porque es que ya nos van a meter dentro de los países no alienados, alienados directamente. Bueno, aquí lo que tenemos es un problema muy serio, porque yo creo que hasta Yone Belarra no sabe ni lo que dice. Porque apela a la Corte Penal Internacional, pero ¿en virtud a qué delitos? O sea, repito, ¿en qué delitos? ¿El delito de genocidio? O sea, esto lo llevamos a la... Claro, como cuando tú te inventas el delito de genocidio... Yo creo que sí sabes, porque oyes al Siete Mesino, directamente a Rejón, y dice lo mismo, que se está cometiendo un genocidio. Pues claro, esto no es un genocidio, esto es un grupo terrorista que tiene secuestrado la franja de Gaza, que ataca a Israel de forma miserable, cuando Israel ataca a Gaza, es verdad, que ataca con toda su fuerza militar, pero a diferencia de los soldados de Israel, los de jamás ponen delante niños y mujeres, y no dejan salir de la franja a los ciudadanos civiles. Ojo, eso no es un genocidio, estos son unos terroristas que tienen secuestrado a dos millones de personas, directamente. No, se denominan escudos humanos, pero es que cuando tú estás apelando a la Corte Penal Internacional en virtud de un delito de genocidio, tendrás que tener las pruebas de ese genocidio. Porque a esta gente le gusta enseguida apelar a la Corte Penal Internacional, como lo hizo la juez Servini, aquí en España. Una juez argentina apelando a la Corte Penal Internacional, porque habíamos cometido delitos de lesa humanidad durante el franquismo y después del franquismo. O sea, también con un delito, un presunto delito de genocidio. Pero este problema, el problema está en que la Embajada de Israel en este momento, lo que tendría que llamar a capítulo sería al gobierno español y decirle precisamente que cuáles son esos delitos y que diga precisamente quiénes son los ministros que le están atacando directamente por un delito de genocidio. Y segundo, y con esto quiero acabar, el problema es que seguramente Israel haga una operación quirúrgica dentro de lo que es la Franja de Gaza. Pero claro, lo que no podemos entender es que se utilicen escudos humanos de gente inocente y aquí sí que apelo al derecho internacional y apelo a la Declaración de Derechos Humanos y apelo al Tribunal Penal Internacional para que no se utilice más a la población civil, tanto jamás como pudieran ser el resto de amigos políticos que tienen en Europa como la señora Yone Belarra. Aquí hay una cosa, señora Cabello, en el sentido de que Israel tendría que retirar al embajador aquí en España o España tenía que retirar al embajador a Israel. No, lo que tenían que hacer... Porque claro, está acusando a Israel que el gobierno de España colabora con terroristas. Yo creo que lo que tenía que hacer era cesar inmediatamente a Yone Belarra. Yo creo que lo que le pasa a Fernando es que quiere entender dentro de la mente que tienen ellos que existe un patrón que se ajusta a la legalidad. No, ellos no. Ellos deciden quién es víctima y quién no. A quién pueden condenar y a quién no pueden condenar. Deciden que la masacre que hicieron, asesinatos, torturas, aberraciones que yo creo que serían de las que podrían haber estado descritas en la edad media con familias, con bebés, con mujeres embarazadas, con niños, aberraciones de... Es que no tengo ni palabras para pensar el sufrimiento que puede tener ahora mismo la familia, las familias de esos pobrecitos que han sido masacrados. Pero a ella le da igual porque ellos tienen una fascinación por la violencia y por el terrorismo. Y a las pruebas me remito. Tienen fascinación porque Pablo Iglesias, pues todo hay que decirlo, es su padre, pues parece ser que había militado en una organización terrorista, lo contaba él. La fascinación que tienen con ETA. Si es que el otro día Pedro Sánchez se reunió con ellos y ya son socios preferentes. Es una fascinación la que tienen por la violencia porque tradicionalmente tenemos la desgracia en España que la izquierda ha avalado y ha utilizado la violencia cuando le ha interesado porque ellos realmente no creían en la democracia como nos han hecho creer porque hemos querido entender que habíamos evolucionado y que aquello que pasó en la guerra y que no creían en la democracia, que la utilizaban simplemente para alcanzar el poder, que eso ya no iba a pasar. No, no, lo tenemos aquí. Y lo estamos viviendo ahora en una situación tan dramática como la que está viviendo Israel. También quiero decir una cosa. Para mí el que estén los palestinos, que estén secuestrados por Hamas y que puedan morir inocentes en Palestina, en Gaza, a mí me duele mucho. O sea, yo no puedo decir es que pongo mi corazón en unas víctimas y el corazón en otra. Pero claro, cuando te llueven 6.000 cohetes que van indiscriminados, digo yo que un país tiene derecho a defenderse. Pero que aquí al final siempre son los mismos, los que sufren y los que mueren. Pero no es de recibo que tengamos una ministra del Reino de España, que Israel en una situación tan dramática haya tenido que escribir un comunicado y que hayamos llegado a esta situación donde nos hemos, como ha dicho antes Jesús Ángel, colocado dentro de los países, digamos, no alineados. Exactamente. Pues amigos, atención al vídeo que vamos a ver. Gritos de Israel asesino en la manifestación de Madrid secundada por el ala comunista del gobierno. Vean el siguiente vídeo. Israel asesino del pueblo palestino. Israel asesino del pueblo palestino. Israel asesino del pueblo palestino. Pero vamos a más, miren. Hanna Haluy, jefa de política internacional de PSOE, blanquea el terrorismo de Hamas en su tesis directamente. Tenemos al otro lado de Sky el señor Ventura. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Usted que vive aquí en España, usted que ha vivido una España democrática, donde más o menos nos respetábamos los unos a los otros, ¿se imaginaba en algún momento que en el gobierno de España hubiera ministros antisemitas de este calibre al servicio de gente que genera el terror, al servicio de potencias como Irán o Venezuela y que justificaran la matanza de mil personas por asesinos? ¿Usted llegaría a este momento después de lo que pasó con el pueblo judío? Jamás hubiese imaginado esto. No, no imagino, no me, no puedo imaginar que una persona, sea de la ideología que sea, cuando está viendo cómo se ha hecho una pila de neumáticos en llamas y se coge a unas personas atadas de pies y manos y se le tira encima de las llamas. Se mata, se mata, aparenta. Un poco. Sí. Ahí mejor. Sí, entonces, tal como le decía, es impensable. Una persona puede ser de derechas, de izquierdas y tener su visión de cómo se reparte la riqueza. Entonces, me parece muy bien. Pero que un ser humano, a mí, la señora Yolanda Díaz, me parece que no se expresa, ¿verdad?, como un ser humano. Un ser humano no puede, de ninguna manera, ningunear lo que ha ocurrido en Israel. Matar bebés en sus cunas y luego quemarlos. Sorprender a la gente en su casa, matarlos así, casarlos, y a los otros, traparlos y llevarlos a una situación que vemos cómo termina. Como le decía, violar, violar en una fiesta, violar a unas niñas de veinte y pico de años y violarlas al lado de... Porque no se puede violar los cunas, pero hay que violarlas al lado de un cunado. Señor Ventura, vamos a intentar conectar de nuevo con usted para ver si pueden mejorar la conexión. Y ahora conectamos con usted, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues el señor Ronald Mao decía al señor Ventura que es que la señora Yolanda Díaz no es un ser humano, o sea, un ser humano no es capaz de justificar la barbarie, el crimen. Pero claro, yo es que siempre soy de la misma opinión. O sea, el comunismo y el islamismo radical lo que quieren destruir es Occidente. Quieren imponer la barbarie y estamos en guerra con ellos, sí o sí. Y todo lo demás son paños calientes, ¿no? Bueno, además aquí estamos mezclando muchas cosas. El antisemitismo, que en este momento se está poniendo sobre la mesa, que bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Otra cosa es el límite de la actuación, ¿no? Con posturas que son pro-jihaidistas. Y ese es el problema. Tú puedes ser perfectamente antisemita, pero no eres pro-jihaidista. Evidentemente, allá cada uno, en lo que quiera pensar y en la libertad personal de cada uno, se fundamentan los derechos y libertades. Pero es que el pueblo palestino también es rehén de toda esta circunstancia. Antes lo estabas diciendo muy bien, Arantxa, y me estabas un poco achacando mi postura un poco cerebral o un poco legalista referente a la concepción de esta gente, ¿no? Claro, es que tienes razón. Tienes toda la razón del mundo. Es que lo que están defendiendo es el pro-jihaidismo. Y eso es lo que no lo podemos admitir. Sea contra Israel o sea contra cualquier otro pueblo. Porque aquí les hemos visto absolutamente en sus manifestaciones defender y además en sus nacionalizaciones, como puede ser el caso de Cataluña o de otras regiones de España, ¿cómo han nacionalizado a gente que luego ha sido yihadista? Y ese es el verdadero problema, que el germen lo tenemos dentro. Pero el problema de todo esto es que en la defensa del pueblo palestino, que es también rehén de toda esta cuestión y además es víctima, aparte de ser rehén, es víctima. Igual que el pueblo judío es rehén y víctima de esta situación, puesto que, repito, la operación que tendría que haber por parte de Israel en este momento tendría que ser una operación quirúrgica, además de alto standing, para evitar cualquier tipo de enfrentamiento internacional. Pero eso sería otro tema. Aquí lo que tendría que hacer España en un gobierno responsable y unido a Europa y no dejarnos llevar ni por el buenismo de la Agenda 2030 ni por las circunstancias de mucha izquierda irresponsable que nos quiere llegar a este límite del proyijidismo es abogar por la paz. Lo mismo que tendríamos que hacer con Ucrania, que ya parece que lo tenemos olvidado, abogar por la paz, porque no nos interesa una guerra en Oriente Medio como no nos interesa una guerra en el corazón de Europa como es Ucrania. Pero el problema es que es cierto que el derecho de legítima defensa, y ahora me pongo en un plan más jurista, por la Convención Internacional y el derecho internacional lo tiene cualquier nación, con lo cual, si nosotros, nosotros mismos, somos agredidos como hemos sido agredidos por células yihadistas, podemos declarar la guerra directamente a Hamas o a Hezbollah. Y ese es el verdadero problema, la identidad nacional sobre las cuestiones terroristas. Y eso es lo que tenemos que defender como defensores de los derechos y libertades fundamentales. Y no si estamos a favor o no estamos a favor del pueblo palestino, que evidentemente son víctimas y en este momento son escudos humanos que utiliza Hamas en este momento para provocar una guerra. Tenemos al otro lado ya descaía al señor Ventura de nuevo. Señor Ventura, a ver, ya lo oímos mejor. Muy bien. Pues entonces, usted como judío que vive aquí en España, ¿qué medidas cree que tiene que tomar la oposición ante este ataque que está recibiendo, por ejemplo, la gente que procesa su religión? Que por ejemplo es la misma que la que procesa mi suegro, para que se haga usted una idea. ¿Usted cree que la oposición tendría que tomar una postura muy dura ya con este gobierno? ¿Y qué posición también tendría que tomar Israel? ¿Tendría que retirar el embajador en España, sí o no? En política hay que utilizar primero el diálogo y las acciones tan severas hay que pensárselo mucho para llegar a acciones severas como la de que tiene el embajador. Antes hay un caos político, se tiene que reclamar de una forma enérgica, porque lo que ha ocurrido primero hago un inciso cuando usted me ha hablado de religión yo te diré que la noda de sus padres o familiares la fe y la de todos los católicos del mundo los judíos son el pueblo del Antiguo Testamento y los católicos tienen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento por lo tanto no se puede ser católico amigo mío no se puede ser católico sin ser judío. Exactamente decía el iluminado de Maduro que Jesucristo que era de Palestina cuando Palestina no existía era judío pero existía el reino de Israel y yo me llamo Jesús Ángel y lógicamente Jesús es un nombre judío porque nuestras raíces son judío-cristianas directamente Por supuesto además si usted recuerda perfectamente que en la cruz arriba pone Inri y Inri ¿qué quiere decir? Jesús rex Israel no quiere decir Jesús rex Palestina perdone Jesús rey de Israel que pone Inri en la cruz ¿de acuerdo? pues señor Ventura muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y recibe un fuerte abrazo muy bien pues un fuerte abrazo igualmente cuídese mucho señora Cabello lógicamente estamos aquí ante un conflicto que puede ser mundial que esto puede desencadenar en una guerra mundial y tenemos a un gobierno de imbéciles apoyando a los malos directamente a los grupos terroristas que están a las órdenes de Irán y ojo que Irán es el aliado de China y estos son comunistas igual que China igual que Maduro que son los títeres al final que manejan todo de hecho China ha dicho ojo voy a leerles la noticia porque es van a quedarse ustedes a cuadros dice guerra de Irán de Israel y jamás en Gaza última hora China dice que Israel está actuando más allá del ámbito de la defensa propia no, esa no es a ver si nos pone la 25 a ver si estamos más atentos y verán que no coincide pero amigos estamos hablando estamos hablando que China ¿quién es China? que está cometiendo un genocidio el mayor genocidio señor Errejón de musulmanes lo está cometiendo China directamente y no dice nada ningún país musulmán todos callados y ahora que Israel responde a este crimen este asesinato masivo ahora comete un genocidio esto como se puede entender o sea los chinos que están cometiendo un genocidio que están haciendo barbaridades que los tienen en campo de concentración a los musulmanes en China sin embargo ahí nadie dice nada y ahora Israel sí porque el fin al final de los países islámicos de determinados países es la destrucción de Israel bueno eso lo llevan intentando mucho tiempo yo no no soy especialista en geoestrategia pero no hay que irse tampoco muy lejos y hablar de China que también porque ha hecho un comunicado y se puede se puede hablar de ello pero y Qatar que al final deja más donde viven los de jamás porque los palestinos que están secuestrados y que son escudos humanos viven en la franja de Gaza pero los dirigentes de jamás viven a todo lujo en Qatar y Qatar financia y quien está comprando toda España Qatar pero es que cualquier empresa del IBEX uno ve la accionaria y es que está Qatar le hemos abierto la puerta a Qatar Qatar es una democracia al uso es que somos muy hipócritas también es que claro cuando queremos cuando queremos sacar ventaja de cada una de las situaciones sin interesarnos ni el bien común ni el bien de los ciudadanos ni cuestiones éticas ni cuestiones de valores aceptamos todo en función de si es amigo no es amigo si me interesa no me interesa es realmente también es lo que está haciendo Podemos con esta situación o las declaraciones de Ione Belarra yo creo que la influencia de Irán es significativa yo creo que ellos saben perfectamente quién les ha financiado y que si se mueven Irán no es ninguna tontería yo creo que tiene sus compromisos y los tienen que cumplir a rajatabla y que son imbéciles no yo creo que son malvados simplemente yo creo que su escala de valores no tiene nada que ver con una escala de valores donde prime el bien común y que se dedican a la política por el hecho de ejercer el poder y alcanzar ese poder y no soltarlo y luego una cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención es que viendo las atrocidades que habían ocurrido en Israel ¿cómo puede haber aquí en España por ejemplo una manifestación en la Puerta del Sol ¿cómo puede haber gente que no se solidarice con esas víctimas? Es que no me cabe en la cabeza eso ya nos dice mucho cuál es la diferencia cultural y el choque cultural cómo vive el pueblo musulmán que no serán todos que serán unos cuantos pero es que no me cabe en la cabeza cómo puede irse gente a sol a reivindicar y justificar el que hayan matado a niños, bebés es que no me cabe en la cabeza y si esto no lo enfrentamos y no lo atacamos yo creo que vamos por muy mal camino porque yo creo que al final las civilizaciones desgraciadamente y me cuesta mucho decirlo porque no será todo el mundo pero al final son un choque de trenes y es mezclar el agua con el aceite y desgraciadamente ese orgullo que sienten esos que habían estado en sol es una sensación que en vez de sentirse cohibidos o compungidos o esconderse simplemente porque dicen mira yo no voy a salir en esta situación no se sienten orgullosos esos que serían 300, 500 me da igual pero están aquí están aquí y parece que encima están amparados por nuestro gobierno pues amigos miren esta noticia que dice George Soros abogó en favor de jamás ante los Estados Unidos e Israel que curioso que no estuviera en todo esto George Soros tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido José Antonio Vera buenas noches don José Antonio buenas noches don Jesús lo de Israel y jamás es de Aurora Boreal sobre todo la actitud de nuestro gobierno un gobierno directamente puesto de rodillas ante jamás y ya para colmo pues al malo malísimo de todas las películas el señor Soros ya abogó en su momento a favor de jamás ¿qué está pasando en Occidente para que tengamos partidos abiertamente por grupos terroristas por narcodictaduras y tipos que además apoya a esos partidos como es el señor Soros por ejemplo hemos visto como ha apoyado la campaña del señor Petro que también está en guerra contra Israel directamente ha dicho a la embajadora que se vaya de Israel ¿qué está pasando en este mundo cuando la gente de Occidente y Occidente tendría que tener las cosas muy claras ¿no? Bueno yo no sé esto de Soros la verdad esto lo desconocía es la primera noticia que tengo pero bueno es el origen de jamás la verdad es que también es un origen complicado porque en su día quien quien alienta digamos la creación de jamás es justamente el estado de Israel y lo hacen muy poco pues para tratar de aminorar la tensión que había para la fuerza que entonces tenía Alfa Tati y que tenía la WP claro ya usted sabe que esto se dice siempre de cría cuervos que luego te sacan los ojos pero aunque parezca una cosa increíble esa es la realidad que alienta en su momento como pasó por cierto se lo reconoce Hillary Clinton en declaraciones en el propio en la propia Cámara de Representantes que Estados Unidos en su día a través de los servicios secretos por decisión de Ronald Reagan respaldado masivamente por todos los congresistas demócratas pues deciden hacer una alianza para financiar al ISIS y que el ISIS pueda digamos actuar contra en este caso contra la Unión Soviética los intereses de la geopolítica y de la alta política y de los servicios secretos a veces pues en fin son muy complicados y esto ya sabe usted que en ocasiones son planteamientos puramente maquiavélicos desde el punto de vista de que el fin justifica los medios y en ocasiones por ejemplo claro cuando se se alienta la creación de Hamas se hace porque se consideraba que de esa manera se podía destruir un poco la fuerza que tenía Yasser Al-Afad y la fuerza que tenía Al-Fatad dentro del Estado palestino y al Estado israelí venía pues muy bien lo de Hamas que ocurre que al final has criado pues a un vástago que es bueno digo un vástago porque no lo es lo que pasa es que por intereses puntuales del momento pues al final se ha estado financiando a una organización que es puronazismo que es terrorismo en Estado pure que es capaz de cometerlas a atrocidades más bárbaras como hemos visto y bueno pues el mundo don Jesús es muy complicado de manera que yo no sé si cuando surge esto de Soros es porque Soros estaba en la antigua órbita de que efectivamente convenía para destruir un poco la OLP convenía darle más alas a Hamas o es por otra razón estaba George Bush en la segunda etapa de George Bush el señor Soros pues intervino ante Estados Unidos y Israel para proteger a Hamas o sea que ya ya teníamos noticias de que Hamas no era digamos lo que parecía o la detección que lo creó Israel en su momento nunca tenía que haberse yo creo que nunca tenía que haberse actuado de esta manera porque al final es decir que piensas que se puede ayudar a un grupo que en realidad es una organización que lo que va a hacer es lo mismo que hacen los otros que lo que era la OLP y el Fatale en su momento es decir terrorismo pues hombre que que se te diga que todo esto desde el punto de vista del planteamiento maquiavélico de la política pues en fin se hace y está muy bien pero yo como no tengo nada que ver con nada de eso a mí no me gustan ese tipo de cuestiones y entonces claro a mí me parece que es fundamental después de lo ocurrido el otro día que es una salvajada terrorista y que por tanto me parece que Israel no solamente tiene la necesidad sino la obligación de perseguir a todos estos terroristas y yo lo digo con claridad y eliminarlos ahora una cosa es esa y otra cosa es que al final un estado se pueda comportar de una manera que pueda parecer un poco parecida a la de las organizaciones terroristas entonces Israel ahí tiene que tener cuidado porque yo tampoco voy a de ninguna manera absolutamente estoy de acuerdo con que destruyan a Hamas con que eliminen a todos los miembros de Hamas allí donde estén pero lo que no puedes hacer es una operación de estas como ha dicho el ministro de defensa del estado de Israel de que vamos a arrasar y que vamos a destruir Gaza y que ya no va a ser lo que era etcétera etcétera esto son palabras mayores y si se estaban criticando mucho a los rusos porque habían dejado Grozny absolutamente destruido y reducido a papilla pues ahora y toda la comunidad internacional ponía el grito en el cielo ahora lo que no podemos es decir que Israel sí que puede hacer eso con Gaza porque yo estoy de acuerdo insisto en que lo hagan con los terroristas pero no que lo hagan con niños con la población civil y con tanta gente que es absolutamente inocente José Antonio le voy a hacer a ver si en un minuto me puede responder usted cree que esto que está pasando entre Israel y Hamas la actitud del gobierno de España directamente apoyando a Hamas las críticas de Israel ¿esto va de alguna forma perjudicar la investidura del señor Sánchez o directamente esto ni le va a rozar? Yo creo que en el fondo no porque bueno están haciendo ahí un poco el paripé pero como lo que les interesa de verdad a Sumar y a Podemos y todos estos es seguir en la poltrona y seguir a la Moncloa pues cada uno hace el papel que tiene que hacer en este momento pero después van a seguir absolutamente unidos a la hora de las votaciones yo francamente creo que no va a perjudicar para nada otra cosa es que bueno pues ya estamos en lo mismo siempre que es un gobierno en el que hay voces de todo tipo y unos defienden porque claro lo que hace Podemos es absolutamente impresentable usted lo primero que tiene que hacer es condenar los crímenes terroristas brutales el secuestro de personas inocentes de niños de mujeres una vez que haga eso si quiere además decir que está en contra y que por supuesto es inadmisible los ataques contra la población civil pues bueno esto es una cosa ahora si te olvidas de eso y empiezas a decir que hay que llevar a Netanyahu a la corte internacional pues en fin estás viendo esto desde un punto de vista absolutamente partidario y no se es para nada digamos objetivo ni neutral cosa que no podíamos esperar de otra manera viviendo como viene pues de Podemos o de los de Sumar pues señor Vera muchísimas gracias por haber estado con nosotros y reciba un fuerte abrazo fuerte abrazo muy buenas noches señor Dalmao bueno yo es que ya lo poco que me faltaba ya por ver al señor Soros en medio que ya todo el mundo conocíamos cuál era su vinculación además con las narcodictaduras y con Irán y con el yihadismo pero es que por seguir un poco esta estela del señor Soros hemos hablado de Petro no nos acordamos ya el asalto al parque de justicia los muertos que hubo y el fraude de las elecciones que ha habido denunciado por su propio hijo también y es que claro es que aquí vemos a la izquierda que ante todos estos desmanes todo lo aplauden porque no nos olvidemos quién era el abanderado de la izquierda prácticamente hasta nuestros días que no era otro que el amigo del señor Castro que era el señor Che Guevara que era el que otro de los ajenocidas donde mató al mayor número de homosexuales que pudo además y la izquierda lo ha aplaudido esto constantemente con lo cual tenemos cuál es el común denominador de la izquierda como tú muy bien decías que antes era la violencia la violencia en toda su extensión con lo cual que estén apoyando en este momento jamás evidentemente ya a mí no me llama ni siquiera la atención porque está en el ADN de la izquierda el engendrar violencia el participar en la violencia en promover y en suscitar precisamente todos estos grupos pero es que quiero decir otra cosa mucho más importante que además va al hilo de lo que dice José Antonio Vera es que es cierto lo que tendría que haber antes lo he dicho es una operación quirúrgica una operación prácticamente de una precisión absoluta no ir en contra de la población civil porque lo que no puede lo que no puede haber ahí es una guerra total porque tampoco estaríamos en contra estaríamos también en contra de una guerra total puesto que el bien jurídico a proteger y el bien humano a proteger es precisamente la población civil que no es otra que la población palestina o la población israelí con lo cual oponernos frontalmente directamente a todo esto dice usted una operación quirúrgica pero si es que esta gente pone sus su armamento sus arsenales lo pone en una guardería o lo pone en un hospital o en una escuela pero es que no podemos comportarnos como la izquierda o sea la izquierda lo que ha justificado constantemente lo que Israel no puede estar con las tonterías que tenemos aquí en Europa porque si Israel empieza a que si tira aquí que si no tira aquí que si no actúa y dejo de hacer y no como como pensamos aquí en Europa Israel desaparece porque estamos ante Israel no quiere que desaparezca el mundo musulmán no quiere que desaparezca ni Gaza ni Cicordania ni nada pero los otros si quieren que desaparezca Israel es que es la gran diferencia pero es que nuestro gobierno y Europa ha firmado la convención de derechos humanos y la convención de Ginebra y no nos podemos salir de ese marco entonces nosotros no podemos promover una guerra total igual que no podemos promover una guerra total en Ucrania porque es una barbaridad porque es antijurídico y porque hay población la legítima a ver la legítima defensa el derecho legítima defensa lo tiene por el derecho internacional y por la convención internacional pero de ahí a una guerra a que se establezca una guerra y como muy bien dice don Antonio Vera arrasar la franja de Gaza hay una diferencia de acuerdo con una operación quirúrgica para acabar con jamás porque no es nada más que un apéndice directo del yihadismo que está apoyado por la extrema izquierda y ojo el problema lo tenemos con las células durmientes que hay en Europa repito los atentados que estamos viendo en mínima en mínima condición pero es que el problema lo tenemos en que no podemos tampoco despertar esas células durmientes que existen ojo en toda Europa incluido Madrid en Barcelona o en Sevilla yo quiero pensar en un par de minutos pero no vamos a publicar que me da tiempo le doy dos minutos fenomenal que yo quiero pensar que Israel yo creo que no se puede permitir el lujo de hacer una barbaridad eso quiero pensarlo quiero ser bien pensante vamos a ver qué ocurre pero es cierto que cuando hay vidas de inocentes es que a mí me da igual de donde sean es que yo no tengo esa diferenciación no puedo poner el corazón en un sitio y en otro las víctimas siempre son víctimas y así lo siento yo y volviendo a cómo la izquierda compra cualquier cosa que le vendan es que lo que ha dicho el señor Dalmau es que es completamente cierto o sea la gente que se manifestaba en Sol es gente que llevaba luego la bandera LGTB cuando todo este tipo de cultura no acepta la homosexualidad los cuelgan es que en Irán los cuelgan de las grúas y entonces bueno pues la gente no lo sabe se cree lo que le cuentan entonces hemos llegado a un nivel de estupidez de verdad estupidez por parte de la gente que incluso puede votar a estas facciones a estos partidos es que no saben realmente quién fue por ejemplo Che Guevara y lo que hacía con los homosexuales no saben este tipo de gente que se manifiesta que se pone la bandera de jamás o defienden a jamás no saben lo que hacen con los homosexuales es que es un choque cultural donde además dentro de esa cultura se sienten muy orgullosos es gente que se siente muy orgullosa y a ser como es de manera que vienen aquí no se integran por una sencilla razón y es que para ellos nosotros somos la depravación porque ellos no nos entienden tampoco también es cierto que lo woke ha traído nos lleva por mal camino pero precisamente una cultura que no entiende lo woke precisamente es este tipo de cultura pues amigos antes de irnos a publicidad pues vamos a hacerle una recomendación a todos ustedes para que verdaderamente esas arrugas superficiales pues no le afecten si quieren estar joven como el señor Dalmau pues tome cola acel las arrugas superficiales la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción del colágeno por parte de nuestros organismos colágeno anti-ox del mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de la proteína de relleno de la piel como es el colágeno la lastina la otra polastina gracias a su completa composición sobre el día de colacel anti-ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similar confía en colacel anti-ox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es nos vamos a publicidad amigos pero no se vaya porque viene nuestro perito informático preferido atención que Sánchez Sánchez no le gusta que se haga el escrutinio popular en las juntas provinciales y la junta provincial de Mala ha evitado que se haga el escrutinio popular algo que es ilegal para que no se pueda descubrir el puchero del 23J atención que hasta esta hemos llegado las ones directas de que esa junta electoral de Málaga no quiera dar las actas para hacer el escrutinio popular y también hablaremos de Pegasus porque ojo Pegasus no solo espió a Sánchez nos espiaba a casi todos todo esto después de publicidad no se vayan la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética